El es socio de Canal Plus Ella se escribe con sangre Él es parte de un culto blue Y ella empleada del corte Y juntos, junto a un fuego imaginario Abren paquetes y entre regalos Se dan un beso que dura siete segundos Y en el cartel que cuelga junto a la cama Una frase que no dice nada Él es parte del mundo actual Ella vive en el futuro Él fue parte del plan astral Y ella es la jefe del nido Y juntos pero solos Como cadenas Habrán regalos imaginarios En paquetes que duran siete segundos Y como si supieran Se ven a los ojos Uno de ellos no dice nada Juntos se quisieron Como quisieron Con el ángel que cuidó tu pelo Con sonrisas que duran Y al final de cuentas Eso es lo que cuenta En tus ojos había tormenta Con el ángel que cuidó tu pelo